Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya sabéis, no os suelo traer noticias de juegos, de todo, pues esta vez toca otro evento de Pokémon, ¿vale? Esta vez se van a distribuir un Pikachu, un Pancham, un Lugia y un Latios, que serán distribuidos en las tiendas de 7-Eleven, o Eleven, como queréis decirlo, ¿vale? Habrá cuatro nuevos eventos de distribución que llegas a las tiendas 7-Eleven, como queréis decirlo, ¿vale? Pero que ya sabéis que será en Japón, como siempre, ¿vale? Estoy con la noticia que será en Japón para que más o menos sepáis lo que va a luego venir, ¿vale? Ya que presentarse cualquiera de ellas, pues recibiremos un código para poder tranjearlos, los cuatro Pokémon, tanto en Pokémon X e Y, o tanto en Pokémon Vega o Zafiro Alpha, ¿vale? Los tendremos a partir del 18 de Julio al 31 de Agosto y los jugadores podrán tranjear sus códigos para poder recibir ya sea al Pikachu de Ash, al Pacham de Serena, uno de esos dos, ¿vale? Y luego, desde el 1 a 16 de Agosto podremos obtener los códigos para conseguir a Lugia o a Latios, ¿vale? Para conseguir los códigos, las personas deberán conseguir un sello virtual con la ayuda de su Nintendo 3DS y solo se podrá elegir uno de los dos Pokémon que se encuentran en cada periodo, lo que significa que si en un periodo te dan el Pikachu o el Pacham, tendrás que elegir entre el Pikachu o el Pacham Y lo mismo, luego en el siguiente periodo te dan energía en Trilugia o Latios, ¿vale? Ese ha sido un poquito lo que ha venido en la Cua Oficial Japonesa, ¿vale? Y no os puedo contar mucho más sobre el sexo del evento de distribución Así que nada más Espero que os guste el evento, aunque todavía no es aquí en Europa ni en América, pero bueno Lo más seguro es que luego llegue, aunque tarde un poquito más Esperemos que llegue, ¿vale? Y nada más, este es el evento, una noticia más distinta En vez de ser de juegos siempre, pues un poquito de eventos y cosas de esas Ya sabéis que del mundo de Pokémon hay muchísimas cosas Así que no os preocupéis que vais a tener variedad en noticias y de todo, ¿vale? Así que nada más Esto es lo que os puedo traer, una noticia cortita, pero bueno, es lo que ha salido, así que no traigo Y nada más Ya sabéis que si queréis algo, dejadme en los comentarios Ya sabéis que si queréis os podéis suscribir Los obligatorios, voluntario, ¿vale? Y nada más Así que gracias por ver el vídeo Nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!